Hola gente mítica del internet, yo soy el conde Fabregat, tipo mítico profesional, y en esta ocasión les voy a contar un mito que es muy importante para mi básicamente porque soy mexicano, vamos a hablar de Huitzilopochtli, el dios principal de los aztecas, la cultura más importante de toda Mesoamérica, así que no se lo pueden perder, ya saben, este jueves a las 12 en punto para que todo el jueves sea jueves mítico, nos vemos este jueves con Huitzilopochtli, manténganse míticos perros.